lindo, que nuestras voces están siendo en primera persona, así contamos un poco desde ese otro lado que nunca hemos escuchado, al menos algunos superdotados tendrán la capacidad de escuchar lo que dicen las flores. En este caso, nuestras voces están hablando desde allá, tratando un poco de descifrar estos misterios que suceden allí muchas veces frente a nuestros ojos y que no logramos no logramos bien entender. Es un proyecto hermoso, una película realmente conmovedora, profunda, ligera, para toda la familia y bueno, enmarcada en este jardín el jardín de flores más grande del mundo, cuando yo leo esto no lo conozco y nada más esto ya me invita. Hay otra cosa que quiero decir y que no hasta ahorita había tenido la posibilidad de decir el orgullo que me da y la alegría que me da tenderle la mano a Eleonora y a Gustavo a este festival que admiro muchísimo y que las veces que sea posible estaré participando y colaborando con ellos. Es un esfuerzo realmente extraordinario y quiero contar una anécdota que no directamente viví pero que escuché en una de las ediciones del festival, se presentó una película que se llamaba Las mujeres son héroes, una película durísima, fuertísima y surgió un comentario por allí y decían, bueno, pero por qué hablar de como mujeres en un festival que habla del ambiente, de la ecología y entonces hubo una respuesta que para mí fue contundente y era si se tratara de una vaca, entonces lo entenderíamos mejor, si a una vaca le sucediera todo lo que a estas mujeres les está sucediendo, tal vez entonces lo podríamos enmarcar o lo entenderíamos mejor, porque una mujer no hace parte de este medio ambiente. Entonces, salvar el planeta significa todos estos seresitos que estamos dentro. Y tan tan.